¡Hola amigos de Red Bricks! Los saludo nuevamente para que veamos un nuevo Lego Video Review. En esta ocasión se trata de un BrickHeads de la línea Monkey Kid, específicamente el Monkey King. Bueno, a modo rápido, ¿cierto? A mí la serie del Monkey Kid no la seguí muy bien realmente, los sets no me llamaron así mucho la atención, tenían piezas interesantes, ¿cierto? Pero claro, uno no puede meterse con todos los sets y comprarse todos los sets, así que como que la pasé un poco por alto. Pero como los BrickHeads sí me gusta y me gusta coleccionarlos específicamente, no podía dejar pasar este, así que lo tuve que conseguir para poder tener parte de la colección y aprovechar de hacerles un Video Review. Bueno, en la caja vemos que este es el Monkey King, no sé exactamente qué personaje vendrá siendo dentro de la serie de Monkey Kid, pero me imagino que debe ser importante porque es el Rey, y es el número 110 de la colección. Y bueno, como podemos ver, es bastante bonita la figura final, independiente de si, no sé qué personaje es y todo eso que ya les dije, pero tiene harto colorido, tiene piezas doradas, intercaladas con estos amarillos bien luminosos, hasta los ojos si se dan cuenta. Son los típicos ojos BrickHeads, pero en vez de ser negro con blanco son dorados con blanco, lo que le da un look diferente. Tiene estas velas o plumas, ¿cierto? Decorando la cabecera, y se logra muy bien este cabello así medio chascón, que podría tener un mono, o sea, un Monkey King. Trae esta espada con... no, es un bow stick en realidad, un palo de bow, con dos extremos dorados y un mango rojo. Es como un... es como un lightsaber de Darth Maul, pero invertido, o sea... pero bueno, y esos anecdóticos. Y trae una capa roja con su cola en la parte posterior y todos los detalles, los típicos prints de las figuras. Y gracias a Dios que todavía estamos recibiendo la regla de no prints en los BrickHeads que tiene Lego. Así que ya esperemos que se siga manteniendo. Bueno, a mí me gustó la figura, no puedo decir que significa algo trascendental para mí, porque no sé la línea, no sé si este es el papá del Monkey King, no sé si es la leyenda del Monkey King, no sé si es que es el archirrival del Monkey King, no lo sé. Pero la figura es bonita, se incorpora uno más en la colección, así que se ve bastante bien y ocupa algunos adornos nuevos. Sobre todo las charrateras aquí de los hombros, no sé si se cansan a ver que ocupa estos tiles, que no son cuadrados, sino que son como unos 8x5 pentagonales. Y con estos slopes aquí también dorados, entonces da ese look bastante bien. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de este video de review. Cualquier duda o comentario, si se los permite la plataforma se agradece, share, like también se agradecen. Y nos vemos en un próximo video, mientras tanto, ¡sigan construyendo!